Bueno, después de este bonito pregón me gustaría que la aconsejada de fiesta dijera unas palabras tan radiantes. Muchas gracias. Pues nada, ya hoy queda inaugurada ya esta noche la Feria de Ojo en 2013 con nuestro acto de coronación y decirle que estáis todos invitados a pasaros por aquí en el pueblo y a disfrutar de la Feria de Ojo en que seguro que no os vais a arrepentir. Bonito pregón, ¿eh? Ha sido muy emocionante agradecer a Pasión por querer estar hoy con nosotros y brindarnos este bonito momento que nos ha brindado ella. Ha mencionado todo, el aguardiente, la gastronomía, yo creo que no le ha quedado nada por mi. Todo, ha dado un repaso a todo, Ojo en Vaya, desde que empezamos hasta nuestros días. La verdad que está muy bien, muy bien. Y ya a bailar y a pasar los días. Ya a bailar y hasta que el cuerpo aguante, ya de aquí al sábado bailando sin parar. Gracias. A ti, Elena. Gracias.